El arte de la música, la música contemporánea. Usaremos el término contemporáneo como sinónimo de moderno. Empecemos con la música realizada en los años 50 del siglo XX, sobre todo la popular que tuvo una gran difusión por la aparición de la radio, los reproductores de discos y la televisión. Destaca en el mercado musical el jazz norteamericano, que con el tiempo se diversificó con otros ritmos, enriqueciendo también los demás géneros musicales. Por su parte, la juventud tenía la necesidad de otro tipo de música, ya no preferían los temas tan románticos y clásicos que la sociedad establecía, pues con ellos no se identificaban. Mucho tuvo que ver el desengaño por la crisis económica mundial y el sufrimiento tras las guerras mundiales. Así, creció el gusto por el blues, el country y, posteriormente, el rock and roll. Ya en este tiempo, aumentó la fama de los intérpretes más que de los compositores. Así, conocimos a Elvis Presley, a los Beatles, por mencionar solo algunos. La música con tintes clásicos es más común escucharla ya en ese tiempo, en las bandas sonoras de algunas películas. Y destacan compositores como el italiano Ennio Morricone, autor de El Bueno, El Malo y El Feo. Tenemos el tema de Cinema Paradiso, La Misión. El estadounidense John Williams con Tiburón, Superman, entre otros más. Particular atención merece el género de la música electrónica, debido a que los sonidos usados ya no responden a las categorías vocales y de instrumentos. Desde los años 60's, implicó la integración de sonidos por computadora, el arte mixto y el performance. Desde entonces, la evolución musical es continua y se nutre de varios géneros. Esto es, amigas y amigos, el arte de la música contemporánea a nivel mundial.